Así estamos ensayando y tratando de ir mejorando día a día para la gente, en este comienzo de esta etapa, de este nuevo grupo que estamos de acá en General Villegas. Bueno, nacieron paradójicamente con la pandemia, podemos decir. Exactamente, nacimos en mayo del año pasado, también con mucha restricción, ensayamos una o dos veces por mes, nada más, también todo separado, medio complicado, pero bueno, cada cual como que ensayaba cada cual en su casa y nos juntamos una vez o dos por mes y juntamos todos a ver lo que habían ensayado cada uno y así íbamos saliendo. Bueno, vos sos una de las caras más conocidas, has pasado por varias agrupaciones, ¿qué nos podés hablar de la mística o las particularidades que tiene este grupo? No, la verdad que es, como dice la palabra, un grupo, un lindo grupo, que es lo más importante de mucha unión, tiramos todo por el mismo lado y nada, lo bueno que es donde uno tira una idea, tira una opinión, lo otro tratamos de aceptarla, de amoldarnos a la opinión y tratar de que todo salga parejito. Bueno, han tenido por esto de la pandemia pocas pero buenas posibilidades de actuar, ¿cómo ha sido el vínculo con la gente, cara a cara? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Fernando? No, la verdad que es muy lindo, particularmente a mí, la primera vez que estábamos en un grupo y eso, nervio, un montón de cosas y bueno, lo más lindo fue la gente, cómo nos recibió y bueno, algunas otras cosas del vivo que tuvimos, pero la verdad que es muy lindo, la verdad que no tengo otras palabras para decir porque es muy especial, es medio difícil explicarlo, pero cuando la gente te recibe así, después de tanto esfuerzo, sacrificio, por ejemplo, Iván Rodríguez, el batero y Ramón Camba, que es el bajista de la banda, cada vez que se ensaya todos, son de piedrita, se vienen, después se van, son un montón de cosas, que es el tiempo que de postergar estar con la familia para estar con el grupo, entonces es como otra familia, es así. En tu caso, la particularidad es que terminás de trabajar, dejas las herramientas y te pones a tocar. Y me pongo a tocar, por ahí hay algún cliente que reniega porque no se termina el aula, pero nada, se hace mediante, se trabaja, se termina el horario de trabajo y se arman todas las cosas acá en el taller y se empieza a ensayar, cada cual deja su trabajo, todos tenemos trabajo, así que cuando terminamos de trabajar, nos reunimos acá, gracias a Dios los vecinos nos apoyan porque todavía no hay ninguna queja, así que bueno, nada más que eso. Bueno, la pregunta es, Taquirí, por ahora son covers, ¿hay algún tema propio? ¿Cómo están hoy y cuál es la proyección a futuro? No, por ahora estamos haciendo todos covers, no nos hemos juntado todavía, hemos hablado solamente, vamos a juntarnos a hacer algún tema, pero no hemos estado haciendo solamente covers. Y bueno, gracias a Dios nos están saliendo bien, ahora estamos sacando nuevos temas de bandas que están sonando bien y que a la gente le gusten esos temas, así que bueno, estamos sacando y para mejorar cada día que vamos a tocar los shows que hacemos nosotros. Próxima presentación. Y todavía estamos, veremos, estamos ahí a confirmar, estamos esperando que nos confirmen. Y también queremos agradecerle a Valeria, de la cantina del parque, porque ella le brinda espacio a muchos músicos de acá de Villegas, a muchas bandas, y eso no lo hace cualquiera. Así que bueno, le queremos agradecer a ella, porque a nosotros le dio una mano bárbara, porque gracias a ella la gente nos empezó a conocer y eso, y bueno, tuvo mucha repercusión la banda también, gracias a ella. No es un dato menor lo que acabas de mencionar, la necesidad de que haya desde el Estado, desde los privados, en el distrito o en la región, espacios, a pesar de la pandemia, para que los artistas, en este caso músicos, se puedan expresar. Sí, sí, ella, gracias a Dios, bueno, tuvimos, ella tuvo muchas complicaciones para llevar adelante esto que hace ella, porque aparte de músicos y demás, hay artesanos, y bueno, y la gente está cansada de estar encerrada, entonces cualquier evento que hay, va y lo disfruta, lo disfruta al doble porque la gente está encerrada. Entonces, bueno, mientras se pueda ahora trataremos de hacer show para la gente. Y lo que hacemos ahí en la cantina de Valeria, lo que hacen todas las bandas, es a la gorra, no se cobra entrada, nada, entonces vas, cenás, estás tranquilo con tu familia, y bueno, si tenés colaborar, y si no, bueno, tenés un show que brindamos todos los músicos que hay acá en Villegas. Se los ves disfrutando, es así realmente. Sí, 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 la verdad que lo disfrutamos mucho, cada show que tenemos, nos juntamos, ponerle así, es a las 10 de la noche, tenemos que acomodarnos para el show, ya a las 6 de la tarde ya estamos todos juntos, acomodando las cosas, preparando, con muchas ganas estamos. Bueno, no sé quién responde a la última pregunta, que es la obvia, el nombre del grupo, a quién se le ocurrió, cómo nació. Mirá, el grupo Taquirí, la verdad que había muchos en la lista, muchos nombres, pero bueno, significa en quechua, creador de la música y la danza, así que, nada, vimos ese nombre, lo buscamos, y nada, como que nos gustó a todos, como dijeron, pucha, queda lindo ese nombre para el grupo, así que tenía un buen significado, así que quedó grupo Taquirí, creador de la música y la danza, en quechua, significa. Bueno, pero están llevando a la práctica, obviamente. Estamos llevando a la práctica, así que bueno, para llevar el honor al nombre. Buena una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Buena una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Sufren, sufre mi corazón, llora porque le duele la soledad, sueñarte, barriendo la roca y casi las penas, rompe su corazón, rompe su corazón, la voz de un arma triste que te espera, lo que le voy a hacer, si muero de amor por ti, ya daré lo mismo de mi vida, desde que tú no estás, vive bien, soñando de que en las noches, mirando la luz, mirando la luz, mirando la luz, mirando la luz, mirando su caridad. Buena una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Si oye, lamento, cruza la noche a intentar llegar aquí. Sobre tu cielo, aumente la risa que te vuelvo Amor, consuelo un alma triste que te espera Lo que voy a hacer, si muero de amor por ti, ganar es lo mismo mi vida Desde que tú no estás, con tu sol, con tu alma es tu alma Lo que voy a hacer, es tu rir, que bueno pañas no sé que será Lo que voy a hacer, si muero de amor por ti, ganar es lo mismo mi vida Desde que tú no estás, con tu sol, con tu alma es tu alma Lo que voy a hacer, si muero de amor por ti, ganar es lo mismo mi vida Desde que tú no estás, con tu sol, con tu alma es tu alma Lo que voy a hacer, si muero de amor por ti, ganar es lo mismo mi vida Desde que tú no estás, con tu alma es tu alma es tu alma Mirando a la luna, tratando, ganar es su caridad Buena A paz!